Este martes, la Asamblea de Antioquia aprobó la creación de la Secretaría de la Juventud en el departamento. El montaje administrativo de esta nueva dependencia podría tardar hasta cuatro meses. La creación de esta nueva dependencia ayudará a fortalecer las necesidades de las nuevas generaciones en el departamento de Antioquia. Hoy tenemos una gerencia de infancia, adolescencia y juventud dentro de la cual tenemos una línea que es Jóvenes por la Vida. Lo que queremos es que esa línea de Jóvenes por la Vida se convierta en una secretaría fuerte para poder lograr que los jóvenes del departamento de Antioquia se sientan representados, pero que también logren transversalizar, articular y estar dentro de las decisiones políticas y públicas del departamento de Antioquia. Los diputados aseguran que es importante que la Secretaría de la Juventud inicie con un presupuesto que pueda ejecutar las estrategias que ayuden en temas como la salud mental. Nosotros estamos proponiendo que esa secretaría se encargue, entre otras labores muy importantes de una que creemos es fundamental para que los jóvenes tengan mejores condiciones en el departamento y es el acceso a la educación superior con una propuesta que nosotros presentamos que se denomina matrícula cero. La implementación de la Secretaría de la Juventud en el departamento tardaría alrededor de cuatro meses. La Secretaría de la Juventud en el departamento de Antioquia La Secretaría de la Juventud en el departamento de Antioquia